Conozco a mucha gente y no es por esto de la música Conozco las voces de mis amigos, son acústicas Ellos son reales, nunca han sido falsos Si quieres problemas con ellos, por ellos salto Por ellos le salto, por ellos le brinco Por ellos le entran los vergazos, aunque ande bien grifo Con ellos no hagas problemas, porque ellos son mi familia Si quieres unos vergazos, ven y datelos conmigo A mi me vale verga si me echas la policía Si no te gusta el asunto, no la cagues pues mi amigo Ya no la cagues conmigo, ya no te hagas la ilusión No vas a poder conmigo, no existe una solución No existe una solución, por lo que siento por ellos Solamente queda darles unos muy buenos consejos Que los amigos se cuidan y que aprendan algo nuevo 32674 En la casa mi hermano Quiero dejar en claro, no me gustan las traiciones A mi gente yo soy fiel, así como mis canciones Le escribo a mi mamá, a mi no que haya mis hermanos A carnales de otra madre y los amigos marihuanos No no falten, mis amigos en mi vida Por ellos soy quien soy y por ellos yo daría Mi vida la entregaría, sin duda yo les diría No soy un guardián del cielo, pero yo hasta volaría Hasta donde ellos están, para darles alegría Para darles alegría Para darme alegría, ellos son mi inspiración Cada verso que yo escribo son con gran dedicación Me senté en este escritorio y pensé en esta ocasión Para escribir este tema y dedicarles mi canción Dedicarles la canción con una grande razón Que cada verso que canto les llegue al corazón Les dedico mi canción y también una oración Cuíden de mucho a mi gente, no se la hagan del cabrón Un abrazo para todos mis amigos Para todos mis seres queridos Es el toser Desde la casa mi hermano 32-67-4 Guía Dos mil veinte Chau, chau.